Vamos, ya era tiempo, pa' algo nuevo, así es Dale, hay que darle, esto es un poquito así Dale pues un poquito así, esto es un poquito así Dale pues un poquito así, esto es un poquito así Dale pues un poquito así, oh Quiero que te muevas conmigo, dale lo mejor que puede pasar Yo y tú nomás, gozándolos falta Poquito tiempo de volver a conocerlos ¿Cómo fue ese día primero? Siempre me recuerdo, los llevo aquí adentro Cuando estás, los días se van mucho mejor Me gusta cómo lo haces, nadie como tú, solo tú La pasión que tienes me da mucho ánimo por adentro Te digo la verdad porque lo siento Así como son las mexicanas y las salvadoreñas Bonitas están, las mujeres aquellas Cuando las miras pasar, mucho me enamoran Aunque esté solo y ella sola ¿Por qué no los conocemos como ese día primero? Hola mi nombre es Wilson Artemio Aquí estoy en este momento Hola mi nombre es Wilson Artemio Cheque ahora en este momento Hola mi nombre es Wilson Artemio Cheque ahora, cheque ahora Esto es un poquito así Dale pues un poquito así, esto es un poquito así Dale pues un poquito así, esto es un poquito así Dale pues un poquito así, let's go Gusto de conocerte, de donde vienes, cual ciudad donde vives No vivo tan lejos, por aquí, cerca me quedo Tal vez otro día de estos volveremos a salir Comenzamos de donde paramos, caminando por la playa o en el parque Todo es un arte, agarrados de la mano, no me dejes ir Quiero sentir más de ti, déjate, explico un poco de mí Lo único que sé, es que te quiero otra vez De ir y platicar, contigo comunicar Siento tu conexión, me llena de pura alegría y emoción Cuando estás tú, es algo increíble Será un sueño o la realidad Escúchame nomás, soy yo y nadie más Soy yo y nadie más Let's go Sonido consciente De inocente mente Esto es Dale pa' acá Tú dale pa' allá Sí Muévete conmigo nomás Así es ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!